Vive en Canal Extremadura toda la pasión del Domingo de Ramos. Con un programa especial en una de las fechas más señaladas de nuestra Semana Santa. Desde Mérida, Cáceres, Badajoz, Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera. Semana Santa Especial Domingo de Ramos. En directo el domingo a las 6 menos 10. Gracias por ver el video.